Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy les traigo un caso que es... Ay, no sé, o sea, otra vez me llegó un montón. Es como que uno escucha a los padres de esta chica y te da una cosa, o sea, es una cosa que te parte el alma, chicos. O sea, son muchísimos años y los padres siguen buscando a su hija como si fuera el primer día y de verdad que escucharlos les parte el alma. Sin mucha más presentación vamos a comenzar. Este es el caso de María Teresa Fernández. Era el año 2000 en Motril, España. María Teresa Fernández tenía 18 años, era la menor de dos hermanas. Había nacido en Suiza ya que sus padres para ese momento se encontraban viviendo allí. La familia estuvo unos años en ese país y regresaron a España cuando Maritere, como le decían, empezaba el instituto. Ella siempre traía buenas notas y le encantaban los caballos. Cuidarlos y montarlos era su gran afición. Maritere era muy unida a sus dos hermanas, puesto que las tres habían crecido en una ciudad donde se hablaba otro idioma y esto las volvió bastante cercanas. Para el año 2000 estaba de novia con un chico llamado Philip que era menor que ella. Ellos se habían conocido a raíz de los caballos y se llevaban muy bien a pesar de la diferencia de edad. Tan así que tenían todos sus futuros juntos ya pensado. Según él tenían una relación muy bonita y a sus caballos él los quería muchísimo. El 18 de agosto de ese año la población de Motril se había multiplicado por cinco en la celebración de sus fiestas patronales. El padre de María Teresa, Antonio Fernández, la dejó en un semáforo de la calle Cuevas ubicada en el centro de Motril a las 21 y 40. María Teresa cruzó la calle para ir a buscar a un amigo llamado Néstor. La joven pretendía ir con él a tomar el autobús que los dirigiría hasta la playa y allí se encontraría con su novio Philip. Después pensaban ir a la feria, a un concierto y finalmente la buscarían sus hermanas. Aunque luego el padre de Néstor confirmó que esa noche él no se encontraba en Motril puesto que se había quedado en su casa de la playa. Pero tanto el padre como el resto de la familia se cruzaron con María Teresa unos minutos antes de las 10 aproximadamente pasando por un bingo dirigiéndose al autobús. Pero no llegaron a saludarla porque ella estaba dentro de todo lejos y además usando su celular. Eran las 10 menos cuarto exactamente la hora en la que Philip recibió un mensaje de María Teresa en su celular. Textualmente decía así, puede que llegue una tarde pero voy espérame. La hermana de María Teresa llega a la feria a eso de las 11 y cuarto más o menos y se encuentra con Philip. Ahí le preguntó por su hermana y él le dijo que no sabía nada de ella y que no le atendía al celular. Ahí es cuando su hermana decide llamarla por su propia cuenta pero se dio cuenta que tenía el celular apagado o fuera de cobertura. Es por esto que decide entonces llamar a Néstor puesto que ella se iba a encontrar con él pero también tenía el celular apagado. De todos modos no se preocuparon mucho más ya que pensaban que estaban los dos juntos en algún sitio. Se hicieron las 2 de la mañana y la hermana de María Teresa continuaba esperándola. Al no aparecer comenzaron a dar vueltas por diferentes casetas de la feria buscándola pero al no encontrarla su hermana ya decidió salir y llamar a sus padres porque se dio cuenta que claramente algo estaba pasando. Philip el novio continuaba intentando llamarla pero no había respuesta sólo atendieron el celular una vez sin embargo nadie habló y cortaron la llamada. La madre de Teresa no le enviaba mensajes a ella sino que siempre se comunicaba por llamada y esa noche también había estado llamándola y dijo que la llamada daba dos tonos y luego inmediatamente cortaba. María Teresa había desaparecido pero el mensaje que ella había mandado podría dar algún indicio puesto que ella había avisado que iba a tardar lo que hace pensar a los padres que quizás ella se encontró con alguien que supuestamente la iba a llevar a la playa pero nunca llegó allí o que si no quizás la habían llevado a algún domicilio y luego fue sacada de ahí. Mi hija se ha tenido que subir a algún vehículo coche o moto con alguien de mucha confianza para ella o amigo de la familia en fin alguien de mucha confianza para ella o nuestra que le dijo la invitó dónde va le preguntaría le dijo voy a tal sitio pues vale yo te llevo no coja el autobús y ahí 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 viene el problema para mí ahí viene el problema ahora es saber qué amigo qué persona quién para la policía también está la clave en esos 15 minutos desde que su padre la deja hasta que ella envía ese mensaje se le tomó declaraciones philip el novio de teresa quien contó que unas horas antes ella le había enviado otros mensajes que decían piensa te lo vamos a ir al concierto piensa te lo bien y piensa lo que quieres hacer esta noche voy a las 10 a la playa comenzó la búsqueda de maría teresa pero la realidad era que la situación geográfica de motril la complicaba bastante es una ciudad que da la espalda al mar y tiene más de 1200 hectáreas de invernaderos la familia de maría teresa mostró un interés especial en que la policía buscara en la zona de los acantilados por si el cuerpo pudiera encontrarse en aquel lugar se la buscó por toda la comarca playa montaña zona de cultivo etcétera y nada la familia no sólo tuvo que soportar que maría teresa esté desaparecida sino también que el padre de ella se ha visto como sospechoso puesto que fue la última persona quien la vio a la vez que comprobaban los horarios del padre de aquella noche los policías pusieron la mira también en el novio de teresa porque quizás ella llegó a encontrarse con él a pesar de todo lo que declaró pero finalmente la policía no encuentra nada contra ellos dos los investigadores entonces pensaron que los celulares podrían arrojarles luz o algún tipo de pista para poder continuar con la investigación la policía nacional de motril pidió a movistar la línea de mensajes y llamadas de maría teresa y el novio que por supuesto colaborasen para averiguar dónde había estado la joven a través de la señal del teléfono petición que la jueza ratificó como un mandamiento judicial en el 2000 estos avances tecnológicos eran limitados y lamentablemente les respondieron que no era posible localizar el celular la policía por otra parte concluyó que de los mensajes de texto que ella se enviaba no había nada relevante que tomar el sumario del caso de maría teresa al que se le sigue aportando documentación cada vez que surge algún nuevo dato consta de cuatro tomos con más de mil folios en el que hay más de un centenar de declaraciones tomadas por la policía o por la guardia civil en distintos puntos de españa los padres de teresa con todo ese dolor y desesperación pidieron por favor a la gente de motril que había estado ese día en ese lugar que por favor hicieran memoria que recordarán si vieron algo si la vieron a ella hablando con alguien pero nadie había visto absolutamente nada entonces le pido a esta persona y al mismo tiempo al todo a los motrileños que por favor que no tengan miedo que digan lo que hayan visto por muy insignificante que les parezca que eso puede ayudar mucho la más mínima pista puede ser un paso gigantesco para que esto se aclare y que mi hija esté pronto con nosotros lamentablemente los padres de teresa sufrieron en varias ocasiones de falsos llamados bromas y estafas económicas habían pasado ya ocho años sin rastro de maría teresa cuando el 16 de agosto de 2008 llega al buzón de los padres varias cartas anónimas remitidas desde motril podrían abrir una nueva línea de investigación según los investigadores estas cartas fueron enviadas por una mujer y facilita algunos datos que podrían ayudar a avanzar la búsqueda el padre comenzó a pedir en la prensa que por favor esta persona que había enviado estas cartas enviara una con un simple dato un lugar un momento algo que los pudiera llevar hasta su hija sin embargo varios años después se comprobó que varios de los datos incluidos en esas cartas eran inconcretos lo que hizo pensar que quizás esto se trataba nada más que de una venganza por parte del informante hacia ciertas personas que haya querido culpar un día la madre de teresa es agredida en la calle hecho que ella denunció ese mismo día el agresor la tomó por la espalda y le indicó que se callara ya que si no lo hacía le iba a pasar lo mismo que a su hija además la golpeó generándole diversos hematomas en diferentes partes del cuerpo por lo que tuvo que ser atendida en un centro médico de la ciudad el hecho al ocurrir en pleno centro de motril hizo que inmediatamente se formara un revuelo de gente aunque no había testigos que hayan presenciado el suceso ni tampoco cámaras de seguridad cercanas que lo hayan captado después del suceso la policía montó un dispositivo de búsqueda para poder dar con el autor pero no hubo caso y jamás lo encontraron un día aparece una nueva carta que abre finalmente una línea de investigación pero esta vez no es anónima esta fue enviada por tony king un hombre que estaba para ese momento en prisión se la dirige a su ex mujer en ella afirma que haría pagar a otro sujeto llamado graham quien era su compañero de salidas nocturnas si seguía ganando dinero a costa de él y que le hará pagar por lo que le hizo a la chica de motril ambos hombres estaban ya involucrados con otros dos crímenes de dos chicas llamadas rocío y sonia esto empezó a generar coincidencias eran tres chicas desaparecidas de su localidad en fiestas de edades inferiores a los 20 años con parecidos físicos y que además hablaban otros idiomas king reconoció ante el juez que él mismo había escrito esa carta confirmó que la chica de motril era maría teresa dijo en varias ocasiones que graham es el autor del delito aunque nunca confirmó exactamente qué le hicieron a maría teresa lo que sí hizo king fue aportar algunos nuevos datos que se negaron a difundir para no entorpecer la investigación la familia de maría teresa que tener pruebas suficientes que demuestran que graham estuvo en motril la noche que maritere desapareció a su vez sus padres querían ver en persona a king y hablar con él por esto fueron a visitarlo en prisión se reunieron en el despacho del director de la cárcel estaban un policía king y los padres de maría teresa la madre le preguntaba cosas y dice que cuando él no sabía qué responder empezaba a golpearse a sí mismo pero le dijo mirándola a los ojos que así como a rocío le habían privado de su vida a maría teresa le habían hecho lo mismo estuvieron esa vez más de una hora hablando con él de hecho fueron a visitarlo en otras ocasiones y king no hacía nada más que repetir que había sido su amigo que él era el culpable también explicó que la noche que maría teresa desapareció él había estado con graham en motril conducían un vehículo renault 5 y había otras personas que lo acompañaban que iban en un todoterreno y son ellos quienes suben a maría teresa en ese auto dice que después ve el cuerpo sin vida y se desvían de la carretera para ir hasta una finca que estaba en una altura considerable y desde allí arrojan el cuerpo sin embargo la policía dijo que la declaración de king no tenía suficiente consistencia y que él no podía sostener lo que decía por lo tanto no se le dio credibilidad días después la policía desvinculó a graham de la desaparición de maría teresa luego de lo que le ocurrió a su hija sus padres viven con miedo miedo a que sus otras hijas no regresen a casa a estar en la calle durante mucho tiempo ahora las hermanas de maría teresa también son madres incluso viven con ese mismo miedo 15 años después y por pedido de los padres se inicia el expediente para la declaración de fallecimiento de maría teresa esto fue espantoso para los padres pero lo tenían que hacer puesto que si no sus otras hijas no podrían cobrar herencias ni nada por el estilo justo en el día que se cumplen 19 años de la desaparición haz roma el equipo de fútbol italiano realizó una campaña solidaria junto a las asociaciones de desaparecidos de españa e italia a pesar del tiempo que había pasado el equipo decidió incluir la foto de maría teresa junto a un número de teléfono por si alguien conocía algún detalle que les condujera a conocer alguna novedad o algo sobre qué había pasado con la joven motrileña y destacan que cualquier acción por muy pequeña que sea que se proponga será bien recibida es una forma de mantener viva la ilusión por encontrar a los muchos desaparecidos que hay en marzo del 2020 en el día de las personas desaparecidas sin causa aparente se realizó una concentración en motril para recordar la desaparición de maría teresa fernández 18 años llanto con una criatura en los malos de lo bueno en la enfermedad de la alegría en todo y que de buenas a primeras te la arranque pero así arrancar no esto es normal no es normal ni es de ley esperemos que algún día no la devuelva de una forma u otra antes de que caigamos nosotros no 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 porque aún aún ni muertos estarían descansarían mira yo te he dicho antes que somos católicos creyentes y todo no pues yo yo llegué a hacer un pacto con el diablo decirle que ponga a mi hija delante nuestra y que en ese mismo momento que yo lo vea que me puedo morir que me lleve donde quiera el diablo y soy católico cristiano y yo como ven aún no se sabe nada sobre lo que ocurrió con maría teresa ya pasaron 20 años desde que está desaparecida y sus padres continúan buscándola como si fuera el primer día y piden por favor que si alguien tiene información o si alguien puede aportar algún dato o hacer algo que por favor lo hagan realmente te parten el alma a los padres escucharlos y te hace pensar como gente capaz de destruirle así la vida a alguien pero sobre todo ya habiendo pasado 20 años aunque sea que les digan dónde está para que ellos puedan tener un poquitito así de paz y no ni siquiera eso espero de corazón ya pasaron 20 años pero de verdad espero que pueda resolverse esto y que los padres finalmente puedan saber qué ocurrió con su hija que le pasó que vivió si sufrió si no sufrió que puedan saber con certeza que fue lo que pasó este fue el caso de maría teresa fernández si les gusta este tipo de contenido no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo me ayudas mucho apoyando a este canal dándole un me gusta al vídeo o dejando tu comentario ya que así youtube recomienda mucho más estos vídeos les voy a estar dejando como siempre por acá mi cuenta de instagram por acá un botón para que puedan suscribirse y aquí abajo vídeos recomendados para ustedes si quieren ver más casos tengo en mi canal listas de reproducción con casos resueltos sin resolver y también de desapariciones espero les haya resultado de interés este vídeo esto ha sido todo por hoy les mando un beso enorme y valoren mucho a las personas que queremos que están hoy a nuestro lado cuídense mucho y nos veo la próxima